Muy buen día a continuación las noticias en el diario digital el reportero Honduras en conexión con el noticiero contacto directo la misión de observación electoral de la Unión Europea sigue el diálogo con todos los candidatos presidenciales para las elecciones del próximo domingo en Honduras la jefa de la misión de observación electoral Celiana Sovco acompañada por su adjunto Manuel Sánchez de Nogués y analistas de la misión conversaron con el aspirante presidencial Tito Azfura del partido nacional sobre el desarrollo del proceso electoral de igual forma en los días anteriores el analista político de la misión Martín Kunz se reunió con el aspirante a la presidencia de Honduras Julio López del partido anticorrupción y el aspirante a designado presidencial por la alianza Salvador Nasralla presentó en las últimas horas pruebas de vandalismo con el objeto de inculpar al partido libre según su denuncia me gustaría que esto que estoy aquí en este momento haciendo que es una denuncia sea del conocimiento de los miembros de la misión de observación internacional de la Unión Europea de las Naciones Unidas y de los organismos que han venido a ver el proceso electoral a Honduras porque esto ocurrió en 2017 en 2017 lo que pasó fue que el partido nacional contrató gente y la vistió con camisetas del partido libre y con pañuelos que decían libre y con banderas que decían libre y se dedicaron a hacer destrozos en comercios y a hacer incendios de comercio pues resulta que en la madrugada a las dos de la madrugada del domingo amanecer lunes amanecer el lunes 22 el partido nacional mandó a personas que en dibujo merecerían una muy buena nota mía porque saben dibujar muy bien y les voy a poner el vídeo en pantalla voy a poner aquí el vídeo de lo que hicieron 2 de la mañana se acerca este joven tiene tapada la espalda pero en la espalda después verán ustedes lo que dice mire que bien dibuja este hombre y va a escribir ahí es una persona que sabe esto no lo hace cualquier persona esto lo hace alguien que sabe dibujar que hace las letras con gran velocidad y que las muestran los quiénes es esta persona eso para efectos legales puede servir y el candidato presidencial por el partido nacional tito nazri ad fura aseveró este día ante el sector cafetalero que la mejora de la red vial los financiamientos a largo plazo y las bajas tasas de interés son temas que se deben trabajar de cerca por ser el rubro uno de los mayores generadores de empleo en honduras y porque lo que se promete se debe cumplir papi a la orden les dijo que se ha puesto a la orden de los productores por ser un sector que genera miles de empleos que representa a más de 126 mil familias y trae al país más de mil 500 millones de dólares en divisas y con el propósito de dar respuesta a delitos contra menores de edad funcionarios de investigación de la policía nacional arrestaron a un sujeto por abusar sexualmente de su hijastra de nueve años la captura se llevó a cabo en la colonia 6 de julio del municipio de el progreso por agentes de la dirección policial de investigaciones dpi asignados a la unidad departamental de policía número 18 en otras noticias hemos atendido más de 5 millones de emergencias en los cinco años de funcionamiento al servicio de la población destacó hoy el canciller de la república y coordinador del sistema nacional de emergencias 9 11 lisandro rosales señaló que se han entregado más de 21 mil expedientes a los órganos jurisdiccionales con informes del 9 11 sobre distintos hechos delictivos y mediante labores de inspección en el centro penitenciario ubicado en el municipio de juticalpa funcionarios de investigación asignados a la unidad departamental de policía número 15 realizaron el decomiso de varias libras de supuesta marihuana la actividad operativa la desarrolló la dirección policial de investigaciones dpi con el propósito de contrarrestar los ilícitos que se generan al interior del recinto penitenciario durante la inspección a los módulos 9 y 11 en coordinación con policías penitenciarios se decomisó la siguiente evidencia probatoria 34 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana con un peso de aproximado de media libra cada uno 297 envoltorios de papel bond conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana 53 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína teléfonos celulares cargadores auriculares y tijeras y la fuerza nacional antimanas y pandillas ha capturado en las últimas horas a tres miembros de la pandilla 18 entre ellos dos cabecillas de alto rango criminal a quienes se les vincula a homicidios múltiples y extorsión y venta de drogas a los detenidos se les ha decomisado una granada de fragmentación de alto poder y dos armas de fuego con las cuales buscaban generar terror entre la población mario fu portavoz de la fuerza nacional antimaras y pandillas desde los altos mandos de fusina se ha establecido un lineamiento operativo basado en el fortalecimiento de los trabajos de inteligencia investigación en barrios y colonias de las principales ciudades del país con el objetivo de neutralizar cualquier tipo de amenaza que sea generada por parte de organizaciones criminales bajo este sentido equipos especiales de la fuerza nacional antimaras y pandillas mantienen un despliegue de operaciones estratégicas lo que ha permitido que hace unos instantes aquí en la capital de la república en el bulevar comunidad económica europea exactamente a la altura de un centro comercial que se encuentra en este lugar se ha logrado darle captura a tres miembros activos de la organización criminal pandilla 18 quienes a quienes se le venía siguiendo la pista por estar vinculados a una serie de hechos violentos entre ellos algunos homicidios múltiples que se han cometido en días recientes aquí en la capital dentro de los capturados figuran dos cabecillas de alto rango criminal de esta organización entre ellos se encuentra Jorge Efraín Mejía Valladares de 30 años conocido en el mundo criminal con el alias de cabal quien según las investigaciones es la voz de mando y quien emitía las órdenes sobre estructuras tanto de sicariato extorsión y venta de drogas de la pandilla 18 en el sector comprendido entre las colonias la laguna brisa de olancho las pavas alemania villa unión villa franca villa cristina colonia lolo colonia cerro grande hasta conectar con el corredor que conduce hacia el departamento de olancho ahora nos vamos al campo internacional en eeuu se registra un incremento de nuevos casos de coronavirus que lleva ya varias semanas jose pernalete de la voz de américa nos dice que a pesar de este alza en los contagios la casa blanca no tiene previsto ordenar posibles cierres o nuevas restricciones masivas las últimas tres semanas acaparan la atención de los equipos sanitarios de eeuu tras el incremento sostenido de nuevos casos de coronavirus de acuerdo con cifras del departamento de salud el promedio durante los últimos siete días en infecciones recientes es de 92 mil 800 detecciones cada 24 horas este es un aumento del 18 por ciento del promedio de casos diarios de siete días de la semana pasada el promedio de ingresos hospitalarios de siete días es de aproximadamente 5 mil 600 por día aproximadamente un aumento del 6 por ciento con respecto al promedio anterior de siete días y el promedio de muertes diarias de siete días es de aproximadamente mil por día expertos en salud pública habían advertido sobre una posible alza en la estadística a partir de la temporada de acción de gracias una variable que puede incrementar más estas cifras en los próximos 14 días además coincide con la disminución de las temperaturas y la época de influenza pese a todos estos obstáculos la casa blanca asegura que no prevé cerrar comercios ni activar restricciones masivas no vamos en esa dirección tenemos las herramientas para acelerar el camino para salir de esta pandemia vacunas ampliamente disponibles inyecciones de refuerzo vacunas para niños terapéuticos incluidos los anticuerpos monoclonales para ayudar a quienes contraen el virus podemos frenar la propagación del virus sin tener que cerrar de ninguna manera nuestra economía no obstante este equipo de respuesta especial contra coronavirus de la casa blanca recordó que las medidas para contener algún rebrote pueden asumirse desde niveles locales de gobierno y dependerá del comportamiento de las comunidades en restricciones individuales josea pernalete voz de américa y se registra preocupación por la marcha de james de el salvador analistas expresan preocupación por el futuro de la relación entre eeuu y el salvador después de que la funcionaria norteamericana anunciará que abandonará la nación centroamericana debido a ataques provenientes del gobierno de nayib bukele hasta aquí las noticias en el diario digital el reportero honduras triple w punto el reportero punto h n en conexión con contacto directo adelante compañeros